el poder para vencer nuestros pecados reflexión con voz parte 5 texto disponible recordamos a todos que ponemos voz a la reflexión o estudio por petición de personas que no pueden leer muy bien suscríbete al canal y marca me gusta así llegaremos a más personas en la internet lucas 7 40 46 entonces jesús respondió a los pensamientos del fariseo simón le dijo tengo algo que decirte adelante maestro respondió simón entonces jesús le contó la siguiente historia un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata una y 50 piezas a la otra pero ninguna de las dos pudo devolver el dinero así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda quién crees que lo amó más simón contestó supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande correcto dijo jesús luego se volvió a la mujer y le dijo a simón mira a esta mujer que está arrodillada aquí cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies por ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos tú no me saludaste con un beso pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito incrédulo por lo simple de la pregunta simón le responde a jesús supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande correcto dijo jesús luego jesús dijo lucas 7 47 te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados por eso ella me demostró tanto amor pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor es por esto que el énfasis en el nuevo pacto no es en su amor por dios sino sobre el amor de dios por usted si sabe cuán abundantemente dios le ama y que le ha perdonado de todos sus pecados terminará locamente enamorado de él su amor por dios en el nuevo pacto es nacido de una genuina y auténtica relación con jesús no es una servil demostración de amor producto del temor al castigo u obligaciones religiosas bajo la gracia somos capaces de amar a dios porque él nos amó primero dios les bendiga continuará